Hola, soy Francisco Calvillo y quiero contarte un poco de lo que es barras de access consiste en tocar 32 puntos en tu cabeza que forman barras donde están todos los bloqueos puntos de vista y juicios que se quedan atorados que no te dejan actuar de forma natural y te hacen actuar de forma automática. ¿Qué puede pasar? Que te sientas muy relajado, que duermas bien y poco a poco después de cada sesión vas a comenzar a sentir un cambio en las elecciones que haces y en lo que te pasa alrededor. Y es simple y sencillamente porque dejas atrás esos puntos de vista y juicios que tienes hacia ti y hacia los demás. Vives una vida muchísimo más ligera. ¿Quieres una sesión de barras? Escríbeme. ¿Elegir o no elegir? Esa es la cuestión. Soy Francisco Calvillo. Universo, muéstrame qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para crear oportunidades infinitas con total facilidad.